Todo sigue exactamente igual en Telefónica a pesar de las subidas puntuales que en ocasiones se producen. Para ello solo hay que mirar la directriz bajista de largo plazo, la que une los máximos decrecientes desde 2015 en la zona de máximos históricos, ajustado a la serie de precios a los dividendos repartidos y esta pasa por el entorno de los 5,50 euros, es decir, el título debería subir un 45% para atacar esta zona de resistencia y seguiría siendo bajista de medio y de largo plazo. Incluso más en el corto tenemos una fortísima resistencia en el hueco bajista semanal de marzo, la zona de los 4,63, o lo que es lo mismo, el título debería rebotar un 25% desde aquí para atacar esta zona de resistencia. Por lo tanto, siento repetirme una y otra vez, pero es que el gráfico no dice otra cosa por el momento, o al menos no tendremos ninguna señal de fortaleza en la medida en que el hueco bajista semanal de marzo se cierre, o lo que es lo mismo, se anule.